Receta para hacer gado gado. Este delicioso plato indonesio combina ingredientes cocidos y crudos. Guindilla, maíz, judías verdes y pepino. Su nombre significa mezcla, mezcla. Preparación 20 minutos, cocción 20 minutos. Utensilos especiales, robot de cocina para 8 raciones. Ingredientes, 4 mazorcas de maíz, 350 gramos de judías verdes sin las puntas. 550 gramos de patatas con piel, 450 gramos de cacahuetes tostados, 4 dientes de ajo, 3 guindillas rojas despepitadas, sal y pimienta negra recién molida, 2 cucharaditas de azúcar moreno, zumo de una lima, 4 zanahorias cortadas en juliana fina, 200 gramos de brotes de soja, medio pepino cortado en trozos pequeños, 6 huevos duros cortados a cuartos, un puñado de cilantro picado. Procedimiento 1. Cueza las mazorcas en agua salada durante 6 a 8 minutos o hasta que estén blandas. En los últimos 5 minutos añada las judías verdes, escurra todo. Corte luego las mazorcas en rodajas gruesas y póngalas junto con las judías en una fuente de servir grande. Cueza las patatas en agua salada unos 15 minutos o hasta que comiencen a ablandarse, escúrralas y déjelas aparte para que se enfríen, luego córtenlas y añádanlas al maíz y las judías. 2. Ponga los cacahuetes, el ajo y las guindillas en el robot y procese hasta que estén finamente picados. Sal pimiente, añade un poco de agua y vuelva a procesar para obtener una pasta. 3. Agregue el azúcar y el zumo de lima y siga procesando un poco más, añadiendo más agua si fuera necesario. La pasta debe quedar suave pero no líquida. 3. Agregue las zanahorias, los brotes de soja y el pepino a las verduras cocidas. 4. Riegue todo con la salsa y remueva bien. 5. Remate con los cuartos de huevos duros y el cilantro.